En este momento, en cuanto a Jesús Medina, no tenemos mayor información, salvo lo mismo que está circulando en las diversas redes sociales, que fue detenido el día de ayer, en horas de la tarde, aparentemente por funcionarios del SEBIN. La información que manejamos, que es la misma que es pública, es que Jesús está detenido en la sede del SEBIN en Plaza Venezuela. No tenemos mayor detalle de por qué fue detenido, puesto que no se ha comunicado conmigo, no he podido hablar con él ni con sus familiares, para saber qué era lo que exactamente estaba haciendo, las razones del por qué lo detuvieron. Me voy a dirigir en estos momentos a los tribunales ordinarios, acá en el Palacio de Justicia, pues a ver si logro recabar un poquito de información. El ordenamiento jurídico establece que debe ser presentado en las primeras 48 horas de su detención, siendo que fue detenido el día de ayer, en horas del mediodía, pues tendríamos hasta mañana, en principio, que es lo que nos establece el ordenamiento jurídico, para que él sea puesto a la orden ante un tribunal de control.